¡Suscríbete al canal! ¡Por supuesto! No mamás, nerds no queremos ¿Con quién te vas a notar en el desafío? Van a tener que ensayar mucho si quieren llegar a un... ¡Penúltimo puesto! Fer, vos tenés que hacer lo que sentís Con la música, con lo que sea Vos y yo tenemos un montón de cosas en común No, Fer, vos y yo somos muy distintos ¿Vos haces lo que tenés que hacer? ¿O no sos más parte de nuestro grupo? ¿Ahora es nuestro grupo? Pensé que éramos invisibles Necesitamos tu ayuda ¡Un, dos, dos! ¡Con la banda! Es un desafío, Delfi Es así Juntos, juntos Juntos, siempre juntos Fer, necesito que trabajen a la cima de su capacidad ¿Y si nuestra cima es esta? Vamos a ser nuestro asistente ¿No es genial? ¡Genial! ¡Genial, sí! ¡Genial, sí! ¡Genial, sí! ¡Genial! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! Las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó